¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí IMOFMX reportados y señores, bienvenidos a esta video reseña o más bien primeras impresiones de la película de Marvel, Capitán América Civil War, señores. Y bueno, antes de comenzar el video, voy a aclararles que este video va a estar libre de spoilers, al menos el video, entonces, por lo que les sugiero que no lean los comentarios, no se vayan a llevar algún spoiler, que comenten ya que hayan visto la película, porque aquí yo nomás les voy a dar mi opinión a grandes rasgos de lo que me pareció la película. Y después haré otro video ya más detallado con spoilers y que comentaremos ciertas cosas, ciertos detalles un poquito más, pues más a fondo, ¿no? Y también me van a dar chance de verla por segunda vez y a ver qué noto, ¿no? Este, bueno, antes que nada, Team Iron Man Forever, ya se la saben, pero bueno, en los comentarios pónganme de qué equipo son, les recomiendo no leer los comentarios, si no han visto la película, alguien no vaya a poner algún spoiler y les vaya a arruinar algo de la película, que es lo que no queremos. Pero bueno, a ver, empezamos con las primeras impresiones de Civil War, para empezar, se llama Capitán América Civil War y esto tiene una razón, no es, digamos que un capricho, es una continuación directa de Capitán América de Winter Soldier, o sea, El Soldado del Invierno es una continuación, entonces, si tú no has visto esa película, la película previa de Capitán América, te sugiero que antes de que vayas a ver Civil War, tienes que ver The Winter Soldier, porque es una continuación directa, así descarada, ¿no? Entonces, eso nos lleva a otro punto, que se llama Civil War, pero cuando ustedes vean la película me entenderán, en sí, la trama, la historia, pues no es la guerra civil, hay otra historia, ¿no? Que cuando vean la película me entenderán y dirán, ah, sí es cierto, ¿no? Que es algo que no me gustó, porque, bueno, como ya saben, no está basada en el cómic que tiene este nombre de Civil War, dice que, pues, la esencia, ¿no? Que está basada, que tiene la esencia del cómic, que, pues, básicamente la esencia es de que dos bandos de superhéroes se pelean y, pues, esa es la esencia, ¿no? O sea, muy, muy profunda. Sin embargo, pues, lo que no me gustó, ¿sí? Voy a empezar por lo que no me gustó de la película. La trama, como les digo, no es en sí la pelea, hay otra trama de trasfondo, que comienza bien, o sea, que al principio de la película empieza con esa trama y la va desarrollando durante toda la película, sin embargo, después dicen, ay, ¿sabes qué? No se crean, la trama sí va a ser el conflicto y la trama principal, la que te venían armando al inicio de toda la película, pues, pasa a segundo plano y les vale madre y el final, la verdad, está muy chafa, ¿no? En cuanto a la trama, no a la película, ¿sí? Entonces, este, no empieza siendo la trama del conflicto entre Iron Man y Capitán América, eso después va tomando forma y fuerza, pero en sí no es la trama original de la película, ¿no? Hay otra trama original, este, que cuando la vean me van a entender, y sin embargo, recuerden que esta película está dirigida por los hermanos Rousseau, que ellos dirigieron, The Winter Soldier, y sin embargo, los hermanos Rousseau hacen, no hacen tanto películas como de superhéroes, sino hacen películas más como de espionaje, así como de misterio, ¿no? Como de suspense, no quiero decir suspenso, pero sí es como emocionante, giros de tuercas en la historia, y este no es la excepción, o sea, te van construyendo una trama que está bien, me gustó, pero no es la típica película de superhéroes. Por otro lado, eso se agradece, porque antes de Capitán América Civil War habíamos tenido una porquería de película que se llama Age of Ultron, que ahí sí nadie dijo, este, oye, no está basada en el cómic, ahí nadie dijo nada, no sé por qué nadie dijo nada, porque el cómic de Age of Ultron a mí se me hace muy bueno, es un muy buen cómic que está lleno de destrucción, desolación, exterminio, y eso me encanta, y la verdad es que, pues, nadie dijo nada, o sea, nadie se quejó de, oye, ¿por qué no está basada en el cómic? Y terminó siendo una muy mala película, con nula historia, con Age of Ultron, tiene muy pocos, digamos que clímax en la historia, en la película, y lo mataron con chistes pendejos, ¿no? Eso es lo que a mí me molestó muchísimo de Age of Ultron, el excesivo chistorete y pendejo que mata a la trama, que mata a la historia, que mata a la película, y se me hizo una porquería de película, ¿sí? Sin embargo, Marvel, bueno, después siguió Ant-Man, pero ya es otro mood, ¿no? Esa película está en otro mood, es como chistosona, otro humor un poquito más ligera, que no se toma tan en serio, sin embargo, está en este año, en el 2016, Marvel empieza el año con Civil War, que es una película un poco más seria, un poquito más trascendental, y yo creo que eso, digamos que pasa directamente por los directores, que son los encargados de la película, que hacen muy bien su trabajo, o sea, hacen una película seria, ya no está plagada de chistes, o sea, tiene tres chistes en toda la película y funcionan bien, o sea, no es de, ay, quiero ser chistoso, quiero ser chistoso, quiero ser chistoso, no, y eso me agrada, ¿no? Le toman más importancia a la historia en irla desarrollando y los personajes, irlos conociendo y adentrando, ¿no? Lo cual, algunos personajes, no todos los personajes, pero en algunos de los personajes, las razones que dan como para aliarse con tal o tal bando, son muy buenas, ¿no? Otras si están muy pendejas, la verdad, pero el en sí en general, el por qué cada personaje apoya a cada bando, está bien, ¿no? Otras no tanto, si están muy pendejas, pero bueno, este, otra cosa muy diferente a todas las películas de superhéroes a las que estamos acostumbrados, es que, como pasó en The Winter Soldier, por eso les digo que tienen que verla, ¿no? Que es, que va prácticamente de la mano y tiene el mismo, la misma línea, ¿no? La misma línea de cómo se lleva la película. En esta película no está ni cargada ni saturada de acción, ¿eh? O sea, eso tienen que ir con esa mentalidad de que no van a ver una película de superhéroes donde hay, este, superdestrucciones y la ciudad y la chingada, no, hay acción, sí, habrá como unas cuatro escenas de acción que están, por cierto, esas escenas de acción están muy bien logradas, es de lo mejor que he visto, ahorita dije los puntos malos de la película, pero hay una escena, ¿sí? Que ya se imaginarán cuáles si vieron los trailers, que vale toda la pinche película, es de las escenas más épicas que he visto en mi vida, señores. Está muy bien esa escena, digamos que es el clímax de la batalla y me gustó bastante, o sea, sí, está impresionante coreográficamente, visualmente, en efectos, está muy bien esa batalla, esa escena de acción. Ya sabrán cuál es, este, en cuanto vean la película, pues sí sabrán por qué esa simple escena de acción vale toda la película, ¿no? Hay que aclarar que en esta película la mamá de ninguno de los superhéroes se llama Marta, lo cual es bueno, tenía que decirlo, pero bueno. A ver, al final te logra atrapar, ¿no? Porque sí, sí te mantiene así en el asiento de, ¿qué va a pasar? O sea, pero no se peleen, o sí se peleen, o qué cabrón es este, o qué cabrón es este, ah, pero mira, qué cabrón fuiste tú, y cosas así, ¿no? Este, la película me gustó bastante, sí, yo quería, quería en cierto punto decirle, porque Batman v Superman le pegaron mucho por, en cuanto a saturación de información, acá yo quería pegarle así, pero la verdad es que no, está muy bien planteada, los nuevos personajes que salen en este caso sería, bueno, no voy a entrar en detalles porque, pues porque serían como tipo spoilers, ¿no? Ya eso ya lo platicaremos más adelante, este, también por ahí tengo ahí, a ver si se puede hacer un video especial, ya, ya les informaré, este, pero los personajes muy bien, ¿eh? O sea, visualmente, bueno, es que no quiero decirles spoiler, pero muy bien los personajes, ninguno desentona, pero en general bien, es una película bastante buena, les digo, para mí, una sola escena de acción, se lleva la película, y por eso vale muchísimo la pena que la vean, en general, yo digo que la película es buena, no es la octava maravilla, ni tampoco, digamos que, el arco argumental, y tampoco no está, no está basada en, en el cómic original de Civil War, pero, pero, ojo, hay easter eggs y referencias que si ustedes ya leyeron el cómic de Civil War, las van a identificar al instante, ¿no? Son bastante fáciles, tal vez se me pasaron algunas, yo vi unas cuantas, pero sí son, digamos que, o sea, pintadas, ¿no? Si has visto o, no, si has visto o leído el cómic de Civil War, pues ahí está, ¿no? Y lo vas a identificar facilísimo, pero, este, pues, sí, muchos le están echando así como que, ay, la super peli, no, o sea, para mí, una escena es la que, no, no salva la película, pero valen la pena, para ver toda la película, de ahí en más, es una película bien hecha, está bien hecha, no es una porquería como hecho Fultron, pero tampoco, tampoco, no nos volvamos locos así de, ay, que es la mejor película, LH, a menos de que Marvel esté viendo este video y, pues, me quiera, no sé, para la próxima llevarme a Estados Unidos, este, a las Premier, que me paguen y cosas así, sí es la mejor película, en serio, sí es la mejor película, dado caso de que no me esté viendo ninguna de Marvel, pues, es una película buena, es una película aceptable y que vale la pena, este, que la vayan a ver al cine, espero que la vayan a ver al cine para que después comentemos y sobre todo en el siguiente video que vamos a hablar con spoilers y ya voy a decir muchísimas cosas un poquito más detalladas, que no me gustaron, por cierto, y otras que sí me gustaron, este, también se vale, pero bueno, tal vez por ahí después venga algún video especial, ¿no? Con alguna colaboración, espero que sí, pero, este, les estaré informando en el video con spoilers, señores, entonces, nos vemos en la próxima, recuerden dejarme sus comentarios abajo, pongan los comentarios, eh, si ya vieron la película, pongan los comentarios, si no han visto la película, les sugiero que no lean los comentarios, no se vayan a llevar, ah, por cierto, otra cosa, este, antes, por cierto, de los spoilers, en sí, no, 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 no hay spoilers, o sea, creo que eso sí le faltó, ahorita que recuerdo, qué bueno que me acordé, eso sí le faltó a la película, no hay momento, no hay un momento que digas, o sea, mind explosion, ¿no? Es como, no hay alguna sorpresa, así que digas, oh, esto no me lo esperaba, no, no hay, y eso le falta, le faltó como una, como una chispa, ¿no? Algo revelador, algún suceso impactante, o un personaje que sea sorpresa y que aparezca, no lo tiene, eh, no le quita méritos a la historia, la historia está muy buena, bueno, el villano, el que en realidad es el villano, está de la chingada, ya verán, este, lo que les comentaba, empieza con una historia, que es la historia, en verdad, de la película, después viene el conflicto, y después, al final, la historia que te estuvieron construyendo, eh, les vale madre, ¿no? La terminan de una manera muy chafa, y el villano también es muy malo, ¿no? El villano puede ser cualquiera, ¿no? Y así, eh, eh, X, ¿no? Pero bueno, este, está bien la película, se las recomiendo, vayan a verla al cine, se divierten, no hagan mucha desmadre, dejen ver la película de los demás, nos vemos en la próxima, hasta luego, se nos cuidan, bye. Estamos muy bien, ¿no? Que realmente es algo triste, ¿no? Que depende mucho de nosotros, ¿no? Que depende de cada uno, pero también el gobierno tiene mucha responsabilidad de eso, ¿no?